Buen día para todos, bienvenidos a este video tutorial para la determinación de hipoclorito de sodio en muestras o productos que contienen cloro. Soy Ricardo Barrera, consultor científico de aplicaciones para HANA ISRO. En esta ocasión pues vamos a manejar nuestro sistema de titulación automática HI931 y como detector de punto final lo vamos a realizar por nuestro electrodo HI3131B que es un electrodo que determina el salto de milivultaje cerca del punto equivalente. Para esta ocasión es una titulación de óxido reducción, por ende pues nuestro electrodo es específico para esta aplicación. En la parte de reactivos pues vamos a manejar lo que es el diosulfato de sodio 0.1 molar o normal, tenemos también lo que es ácido acético glacial y lo que es yoguro de potasio al 10%, 10 gramos de yoguro de potasio en 100 ml de agua desionizada. Esta aplicación se extiende a lo que son productos elaborados como lo que es hipoclorito de sodio de uso doméstico, igualmente para lo que es hipoclorito de sodio de uso industrial. Recordemos que por el uso de ácido acético recomendamos pues todo lo que es las EPPs y lo que es realizar la preparación de esta muestra en una cámara de extracción para evitar la contaminación por estos vapores. Seguidamente vamos a realizar el vídeo para la terminación de la preparación de nuestra muestra y por último pues las recomendaciones. Ahora continuamos con la preparación de la muestra, para ello pues vamos a tomar una cantidad de hipoclorito, ya sea de uso doméstico o industrial, pesamos entre 0.5 a 1 gramo aproximadamente, a ello le vamos a adicionar 50 ml de agua desionizada y procedimos a adicionarle lo que es el yoguro de potasio y el ácido acético glacial. Como les comentaba inicialmente para esto se recomienda siempre el uso de las EPP, tu careta y también preferiblemente realizarlo bajo una campana de extracción. Inicialmente pues le vamos a adicionar lo que son los 10 ml de yoguro de potasio, va a hacer la reacción prácticamente con el cloro, para que luego el titulante realice la cuantificación. Luego proseguimos a adicionarle los 10 ml de ácido acético glacial. Y así terminamos la preparación de la muestra. A continuación ya la realizamos el análisis de manera automática mediante nuestro sistema de titulación HI931. Una vez ya tenemos preparada la muestra, seguimos con la titulación mediante nuestro sistema HI931. Vamos a seleccionar método, luego buscamos el método de hipoclorito de sodio, pulsamos enter y ya queda seleccionado. Ahora vamos a retirar la tapa de protección de nuestro electrodo de ORPHI3131B. Antes de introducir la muestra realizamos un leve enjuague, sumergimos el electrodo y pulsamos la tecla STIR en un vaso que contenga agua adicionizada. Lo dejamos aproximadamente unos 10 segundos y luego pulsamos nuevamente STIR y vamos a introducir la muestra. Entonces simplemente subimos el beaker, bajamos el brazo, directamente pues que quede inmersa tanto los electrodos como la punta dosificadora. Una vez ya queda la muestra inmersa garantizando que el electrodo, lo que es el agitador no pega al fondo del vaso, damos START, introducimos el tamaño del analito, 0,6736 y pulsamos aceptar. El equipo de manera automática va a activar el agitador MAC de ELICEN y luego nos va a tomar la lectura de temperatura y milivoltaje, que es el potencial que está leyendo nuestro electrodo HE3131B. De manera secuencial podemos ver lo que es la curva de titulación donde vamos a ver los milivoltajes que está leyendo nuestro sensor versus la edición de volumen de titulante que está ejecutando. Estas titulaciones cuando llegan al punto final de toda la reducción que se genera entre el yodo y el cloro prácticamente disponible en la muestra va a quedar transparente. Una vez finalice va a caer la curva o va a bajar el potencial indicando el punto final. Cerca del punto final el equipo va a arrojar un exceso o un excedente para garantizar que ese es el punto equivalente, como lo vemos directamente en la curva de titulación. Esa es una titulación a primera derivada. Una vez llega al punto final va a generar un salto de potencial. Ese salto de potencial va a indicar que ese es el punto equivalente de la titulación. Cuando termina nos va a mostrar la curva junto con el volumen consumido de titulante. Este sería nuestro resultado 3,5919 correspondiente a un contenido de hipoclorito de sodio de uso doméstico. Para consultar el resultado vamos con la tecla result, vamos a revisar informe de último análisis o también podemos encontrar en revisar informes disponibles pues todas las titulaciones o el histórico de titulaciones. Vamos enter y podemos encontrar un informe completo con todas las configuraciones del método o un informe reducido el cual nos va a decir el método, la fecha, la hora, el tamaño de muestra, el consumo de titulante y el punto equivalencia, los milivoltajes en el punto de equivalencia y la duración de la titulación. También podemos ver el gráfico con la opción ver gráfico y esta gráfica la podemos guardar y luego exportarla vía USB. Este sería el resultado para un contenido de hipoclorito de sodio para un blanqueador de uso doméstico que tiene aproximadamente 3.5% de etiqueta tanto como cumplimiento a un producto final que es lo que podemos realizar de esta manera inmediata para la determinación de hipoclorito de sodio especialmente para lo que son industrias de aseo como tal. Esta titulación una vez la terminamos se procede a retirar el electrodo de la muestra analizada y realizamos el enjuague como lo hicimos inicialmente. Activamos el agitador con un vaso con agua adhesionizada, realizamos el enjuague, volvemos a desactivar el agitador y seguido acoplamos la tapa de almacenamiento. Esta tapa de almacenamiento contiene solución HI70-300 que es KCL-A35 Molar, siempre se debe almacenar en esta solución. Y así daríamos por final este video tutorial para la terminación de contenido de hipoclorito de sodio en blanqueadores. Gracias.